Nuestros tres gráficos de la semana, empezando por la situación de la economía norteamericana. La verdad es que si lo vemos desde España o desde Latinoamérica, la situación de la economía norteamericana es envidiable. Un paro del 3,5%, un crecimiento que se moverá entre el 1,2% y el 2% en el año 2023, pero ojo, después de haber recuperado hace mucho tiempo el PIB del año 2019. También es importante el riesgo del techo de deuda. El riesgo del techo de deuda ahora mismo está en negociaciones el Partido Demócrata con el Partido Republicano. El techo de deuda se va a levantar seguro, seguro que se va a levantar. Y hay cierto movimiento en el mercado, pero ojo, no sin una reducción significativa de los gastos. Los republicanos exigen al menos un billón de euros de reducción de gastos. Probablemente se quede en menos, porque no es fácil en un presupuesto como el que tiene Estados Unidos. Pero en cualquier caso, reducción de gasto va a haber. Y vamos a ver qué es lo que está ocurriendo. De momento, Estados Unidos se está evitando el riesgo de una recesión. Gracias al impulso del sector servicios, el manufacturero está en contracción. Pero, ojo, lo que está pasando en la Unión Europea también se ve en Estados Unidos. Ya se está ralentizando el crédito, ya se está tensando la oferta de crédito por parte de los bancos. Hay que prestar mucha atención a ese elemento, porque de momento las economías desarrolladas están escapando del riesgo de recesión. Gracias a que los ciudadanos están tirando de crédito, pero esa tensión en el mercado de crédito puede cambiar las cosas. Le prestaremos atención. Vamos al siguiente gráfico. China. Los datos de China, publicados esta semana, no muy buenos. La producción industrial crece menos de la mitad de lo que se esperaba. La inversión también muy por debajo, fundamentalmente, ¿por qué? Porque está abandonando el modelo de construcción endeudada y el modelo de burbuja o de exceso inmobiliario. También las ventas minoristas están mejorando, pero también más lentos. Es decir, la recuperación de China es muy inferior a lo que se esperaba. Es más sostenible, esto es clave, es mucho más sostenible desde el punto de vista de demanda de materias primas, de endeudamiento, etc. Pero, ojo, también es mucho más lento de lo que se estimaba y, por lo tanto, los países exportadores ven esa esperada demanda de China que no llega como se imaginaban. Vamos a ver el tercero. Esto hablamos mucho aquí, que es la lista de las mejores y las peores monedas con respecto al dólar en lo que va de año. Atención al peso argentino que ya pierde un 22% con respecto al dólar solamente en la primera parte del año, en el primer trimestre. Es espectacular la destrucción del poder adquisitivo de la moneda argentina imprimiendo sin control y destruyendo el poder adquisitivo de la moneda. Ojo porque no es ni comparable al resto. El resto se están devaluando con respecto al dólar aproximadamente un 11% el RAN sudafricano, pero los demás menos de un 5%. La mejor de momento, el peso mexicano, porque han tenido la inteligencia de que el Banco Central de México no se dedicase a imprimir dinero para el pueblo y terminar como Argentina o Venezuela, que es algo muy peligroso.